Mientras tanto en la Cámara de Senadores este domingo la senadora Olga Sánchez Cordero rindió protesta como la nueva presidenta de la Cámara Alta para el primer año de la 65 legislatura. Este fue el mensaje de la exsecretaria de Gobernación quien adelantó que trabajará para aprobar por consenso las reformas legislativas que impulse la cuarta transformación. Cabe destacar que ahora dos morenistas son los que presiden ambas cámaras. Asumir la presidencia de la mesa directiva para mí es un honor. Aportaré toda mi experiencia para trabajar desde el diálogo y del consenso, para impulsar acuerdos y lograr la coordinación de las diversas voces políticas en beneficio del pueblo de México. Gracias.